Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, donde la habíamos dejado en el observatorio este Y creo que me voy a ir a por Cigarde, porque he visto que está en esta ciudad Hacia el oeste Bueno, la prueba esa ya la he superado, así que supongo que debo irme No sé muy bien en qué parte Pico, Jokulani estamos Supongo que aquí, bueno, me han dado al superar la prueba las cosas estas Debería ir hacia el oeste Así que para el oeste que me voy Bueno, hay que seguir aquí la carretera por lo visto Vamos en Tauros, que vamos más rápidos Te apartas Ese quiere pelear ¿Son los combates? Sí, lo sé Bueno, este va a tener roca, seguro Roca, tierra, si es montañero Y creo que el primero mío es Primarina, así que No, es el Raichu Ah, no, Sweetie Raichu está debilitado, es verdad Lo mismo debería haberlos curado Patada Tropical Creo que le mato, ¿no? De una Casi, en serio Se ha quedado a uno ¿Qué me haces? No, no me haces nada Vamos a lanzarle un pisotón Y acabamos con esto Creo que tenía otro, ¿no? Vale, vale, vale Digo, no le he matado 38 Bueno, este ya no evoluciona más ¿A quién quitaré por cigarre? Pues no lo sé Bueno, como veis He cambiado un poco el diseño De la derecha de los Pokémon y tal Les he añadido el nombre Queda mejor Yodud, este Que Yodud más raro, ¿no? Hoja mágica Bueno, pues les he añadido el nombre Y se ve un poco mejor En serio No mueren de una, tío Pues Quitaré, no sé si a Beware o a Musdale Por 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 Cigarde Porque Cigarde creo que Tiene algo de tierra también, ¿no? Seguramente Quita Musdale Según he visto El Cigarde este Tiene varias formas Yo no sé si lo tendré A un 10% O incluso al 50, ¿eh? Val, val, val Peso val Supongo que Bueno Para este no necesito Ninguna val Que yo sepa No podré meterme Por aquí, ¿no? Algún camino O algo Que me lleve al oeste Qué pesado Los Fearos, tío No es mal Pokémon Fearos, ¿no? Pero Prefiero coger Pokémon Que sean de esta generación Más o menos A Raichu lo tengo Por tener de mientras Pero tampoco es un Pokémon Que se vaya a quedar ahí mucho Eh, coge eso Cógelo, tío Skarmory Bueno Yo suelo atrapar Los que me interesan Si no me interesan Paso de ellos, ¿eh? No soy aquí un Cazador de Pokémon Porque Es tontería Porción máxima Bueno, vale Baja Esto A ver dónde me lleva esto ¿Sabías qué? Vale Puedo cambiar la foto Del pasaporte Eso me interesa ¿No? Coño, un Magmar Eh, no puedo pasar por aquí A ver, vamos a bajarnos De esto ¿Por qué no puedo pasar? Sí, me quiero ir Vale Ruta 10 Esto de aquí No lo había mirado Que hay como un círculo Quiero mirar eso de ahí ¿Qué es eso de la izquierda, macho? Bueno Se ve en el mapa Vosotros no lo veis Pero hay como No sé Como una plaza Bueno Habrá que bordear por aquí Es verdad Con esta gente No me había pegado A ver el madero Este que lleva En el plata Los policías Solían tener de fuego Growlithe Sí Nada, voy a tirar con este Aunque como me lance Un lanzallamas Me funde Pero bueno Pisotón Sí, total Tengo más nivel que él Y encima retrocede Le saco 10 niveles Bueno Seguramente Acabe cambiando Todo el equipo El único que Veo yo Que se va a quedar Es Primarina El resto Les llegará el momento En algún día O al revés Más bien Algún día Les llegará el momento A ver tú Niña ¿Qué quieres? ¿Una modelo O unos Pokémon? Depende Si estás buena Pero siendo una niña Lo dudo Esta va a tener De Tipo Ah no Tiene el mismo que yo Bueno Yo tengo una evolución Más Pensé que tendría Tipo normal Así Clefairis Jigglypuff Y cosas así Solo tenías ese Que ha dicho Tú y yo Tenemos que hablar ¿Qué te cuentas? Perdedora Ya Pues yo no te voy a hacer La pelota Si tu Pokémon Es una mierda Te lo digo No sé muy bien Cómo ir hacia Hacia la derecha Tengo que ir hacia El oeste Amadeo A ver este que tiene Solo uno también Poliwild Le fundo De una Vamos a hacerle un Voy a hacerle un ataque especial De estos tochos Poder Z Megatón floral Total Y haga lo que haga Le voy a matar Bueno Un pisotón A lo mejor Lo aguantaba La que te espera Amigo Para tu casa Estos ataques Están muy chetados O sea Desnivelan El combate Totalmente No sé cuánta Pasta llevo Que te den Que me cuentas Poliwild Usura de la gota gorda Fuera del agua No quiero pegarme Con esos Ciudad Mali Vale Habían dicho Que tenía que volver Al parque Porque me estaba Esperando El tío este Que tengo Su máscara Y se la tengo que devolver Pero quiero ver Si Es que por aquí No estoy yendo Al oeste Por aquí estoy yendo Al este Arca de cigarde Veré si por aquí Hay alguna ruta Esto está cerrado ¿Puedo pasar? No Supongo que Deberé entregar La máscara Esta Y una vez La entregue A lo mejor Me abren caminos Vale Voy a ir a entregarla El parque de Mali ¿Dónde coño está eso? Ciudad Mali ¿No? Tiene que ser aquí El parque este Que hay en medio ¿No? ¿Será este parque De aquí De a la derecha? A ver Cómo paso por ahí Por ahí no Vamos Por aquí A ver si este Es el parque de Mali Sí Tengo que darle La máscara a este Para el carro Profe Cuatro turnos Vamos a echar otro Battle Royale De estos Cuatro contra mí Estos dos Yo Y ¿Quién más? ¿Y la tía esa? Ah Y este Este se llamaba Goodman No me suena Pues nada ¿Qué tengo que hacer Equipo con ellos O algo? He aquí El más grande El más odiado El protagonista De vuestras Peores pesadillas Ya verás Que paliza Le va a dar El profesor Tú y yo Éramos jóvenes Con ilusiones Con aspiraciones Teníamos un sueño Un sencillo Un sencillo sueño Llegar a ser Capitanes Bueno que nos pegamos Según la guía Que he mirado Y tal Sí No sé que me has dicho Pero sí Según la guía Que he mirado No le falta mucho Creo que falta Esta ciudad Otra más Y poco más Contra Sarena Venga Venga Quiero que nos Peguemos Pulsera Z Tú también Eso es lo que Quiero averiguar Se le va la fuerza Por la boca Este O sea Somos el profesor Y yo Contra Este y el otro Equipo O sea Tres contra dos Y este bicho Bueno Sweetie va a palmar Aquí Golisopod No sé ni de qué tipo es Patata tropical Tengo yo Más nivel Que él Danza espada Sube su ataque No creo que le mate Como no le haga crítico No Le ha cagado ahí Area 2 Imagino que el otro Es bicho También Danza Chaos Esto que hace Ah Le pone confuso Pégate Hostia Letal No me matará De un golpe No Pisotón No vamos a pisar Aquí al bicho Y si te pegas Has triunfado No Me mata Vamos con Tucaron Un picotazo Y para casa Picotazo Te vas a pegar Golpe bajo Hostia Todo lo que me ha quitado Me lo cargo Creo Pero al otro Hostia Toda la vida Que me ha quitado Bueno El pájaro este Creo que no evolucionaba Más Picotaladro Por supuesto Por Picotazo Picotaladro Va muy bien Seguimos con este Y estaba medio muerto Así que Si soy más rápido He ganado No tengo para hacer Un ataque Z Con este Que putada Pico cañón Ah Esto es de dos turnos Mierda Pues estoy muerto Se ha quemado Pensé que Era un ataque Y ya está Digo lo mato Vamos con Me quedan dos Mustala y Primarina Y Primarina Está ahí Con la vida Total Lo tengo hecho No pero No me deja usar Poder Z ¿Por qué? Vamos a estar Una doble patada Lo mismo No le mato Pero bueno Él se quema Y se muere Super eficaz Te mueres Hombre Si esto hubiera sido Un combate legal Dos contra dos Me fundía Cuerpo pesado Sí Suena bien Vamos a quitar Doble patada Yo creo Eso no vale para nada Cuerpo pesado Primarina Al 35 Paliza de dado Chaval Bueno ¿Qué os contáis ahora? El mismo Uy que miedo Que se ha quedado Con mi cara Tengo de un máscara Tío Menuda demostración Los has dejado Para el arrastre A ver ¿Qué me das? Cristal Z Para Primarina Ya tengo el de agua Primastal Z Sí Pero no me cuentes historias Que ese eres tú Lilia Eso digo yo Hace tiempo Ahí está Hace tiempo Que no lo veo Y el otro chaval Que iba conmigo También Tilo ¿No? Ha desaparecido Pues yo creo Que no hay nada Como un buen intercambio De movimientos Para conocer bien A tu adversario Me piro al monte Y la anaquila Ese es el que me ha dicho Que era el más alto Bueno Supongo que Para cuando acabemos Lo que queda La liga Pokémon Ya estará creada Y podremos pegarnos Prometedme Que te andarás con cuidado Sí, sí Ruta 11 Hasta llegar A la aldea Tapu Vale Esta ya no me sigue ¿No? La liga esta Vale Vamos a ver Lo que me han dado Me han dado el ¿Dónde coño está? Aquí Supongo que será mejor Que el de agua Que llevo Ya que es Este Su área burbuja En un movimiento Z Vamos a dárselo Le quito el hidrostal Z Y le doy este Vale Ruta 11 Ha dicho Debería curarlos No No tengo ningún centro Pokémon por aquí ¿No? Ruta 11 ¿Dónde está la ruta 11? ¿Es esta? No Esta es la ciudad ¿Y esto? No Por ahí me da que vine yo Ese es el puerto A ver esta ruta De aquí abajo ¿Cuál es? Ruta 11 Ruta 11 Esta es Vale Pues Antes el camino Estaba cortado Aquí Supongo que ahora Lo habrán abierto Creo que hay un centro Pokémon aquí ¿No? Vale ¿Me lo abres ahora? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Sorprendida o no? Mira que electro Zaltan ¿Eh? Pokémon de tipo Fantasma Vale No tengo ninguno Yo de tipo Fantasma No sé si tendré Alguno en caja No sé Me suena Algún Gasly O algo ¿No? Ruta 12 ¿Dónde lleva esto? Un camino rocoso Y peligroso Vale ¿Pero dónde lleva? No me lo dicen Debería curarlos Mira que mal se ve el mar Tío Se veía ahí todo raro ¿Qué pasa tú? Como te llames No me acuerdo Qué alegría verte Te he buscado hasta debajo De las piedras Pues anda que no me paseo Yo por toda la ciudad ¿Qué es eso? Busca montura Bueno yo ya tengo Un musdale ¿No? Así que Puedo usar el mío Para llegar a la siguiente prueba No tienes más que seguir este camino Hasta la aldea Tapu Vale Creo que es lo de Tauros esto que me ha dado Pero era con musdale No lo sé A ver Cargado Tauros Olfateo Todo terreno De musdale ¿Y esto qué hace? ¿Qué coño todo terreno? Ah vale Supongo que será Para pasar por rocas Imagino que el Tauros No puede pasar por ahí De todas formas Voy a probarlo A ver Bájate de aquí Y súbete en Tauros No coño En Tauros No en este Carga Tauros A ver si Tauros Puede pasar por aquí No No puede Vale Vale No puede Tengo vuelo Ahora que me acuerdo Podría Pero no creo que haya Ninguna ruta Para ir al oeste Pero a lo mejor Podría usar vuelo ¿Cómo va el cigar de este? ¿No puedo ver Las células que llevo? Aquí puede que haya algo No, no hay nada No quiero pelear Chavales Ellos sí quieren Ellos sí quieren pelear El Team Rocket Molaba más Estos Diría que son tipo normal ¿No? Hostia Son los dos únicos Que tengo Y están medio muertos A ver Terra Temblor Que le da a los dos No, pero también Le va a dar a Primarina No, no puedo usar eso Fuerza Equina Contra El Cocodrilo Y Primarina Que haga el poder Z Este y lo veo Contra el otro Es más rápido Primarina ¿Le atacará a los dos? No creo, ¿no? Solo me ha dejado marcar a uno Me da que este ataque Es mejor Que el del Hidrostal Ese que tenía Esto es abuso Joder Contra el bicho Ese enano Sí, sí Esto es un abuso Pobre bicho, tío Contoneo Mierda No tienes para curarte ¿No? Y encima evita el ataque El otro Cuerpo pesado Vamos a usar Voy a usar Canto No te pegues Se ha pegado Lo mismo pierdo A ver Área Burbuja Esto ataca a todos También Amus Dale Pues un rayo Burbuja Vale, ya no está confuso A tu casa Estoy bastante muerto Como me encuentre Alguna pelea más Por ahí Me pueden fundir Yo seré mala Pero tú tienes Más mala leche Que yo Nah Bueno, ¿me dejáis seguir? Aquí otro arca de cigarde Ese quiere pelear Creo que aquí Pensé que era otro arca de cigarde Espérate Vamos a usar una Hiperpoción De estas Porque es que si no Botiquín A ver Antiquemar Limonada Hiperpoción Para Primarina Y otra En Musdale Vale, ya están los dos Con toda la vida A ver si me llegan Me dejan llegar Donde cigarde Macho Ahora cuando acabe Este combate Veré si puedo usar vuelo Está cerca De un laboratorio Hasta donde sé Pero no sé más Granidos Terra temblor Me baja la velocidad Para tu casa Yo creo que Voy bastante cheto ¿No? Porque Joder Tengo más nivel Que todos ellos Y tampoco es que haya O sea Yo fuera de grabación No hago nada Bueno Había dicho Pero esto me lleva Al oeste A lo mejor Si no Ahora usaré vuelo Bueno Esto cuando no usas El círculo Va muy lento Ataque X Esta mierda ¿Quién coño Lo usa, tío? Yodud Este Yodud Es de Alola También, ¿no? Porque El otro Era más marrón Y no tenía pinchos En la cabeza No No, no quiero pelear Tenemos camino Por aquí Y por aquí ¿Qué hay? Monte Rubor Vale Vamos a mirar Esto de aquí Primero Comunicará A lo mejor Ruta 13 ¿Esto qué es? Vale Hay un desierto Por aquí El niño pesado este A ver qué quiere Chris me lo ha contado todo Que lo ayudaste a probar Su máquina Pokedome Ven ¿Querrá que nos peguemos? Podría ser Me da una poción ¿Vale? Dime ¿Qué quieres pegarte? Gladio Este Es que Me lío Porque no sé Si este Era el líder Del Team School No hubiera el otro Con el que me he pegado Antes Protegedlo a toda costa Si Cosmog Lo tiene la chica ¿No? La niña La Lilia Si Tapu Tapu Coco Para convertirme en Kauna Es verdad Este era el nieto Del Kauna Bueno Yo creo que voy a dejar Por aquí el capítulo Voy a ir mirar Primero si puedo hacer Vuelo Hacia el oeste Pillar a Cigarde A ver No El oeste No está No está No está desbloqueado O sea Ahora mismo Estoy por la parte Central Este Del sur Un poco lioso ¿No? O sea Necesito ir más Hacia la izquierda Y creo que Tengo que Tengo que Llegar a la aldea Tapu Y una vez Cruce la aldea Ya llegaría La zona esta Bueno No tenemos prisa Pues nada Voy a dejar aquí El capítulo Y poco más Para el siguiente Nos iremos a la aldea Tapu Y miraremos un poco Lo del desierto Y todo esto Así que nada Nos vemos en el próximo